El estado presa De hecho teníamos una meta Y tener 500 lugares entre los dos Y comprar los pasajes Para por principios de noviembre Y ahí tener todo comprado Una hora contando las paradas que hicieron Sí Un poquito como están ahí bañándose Un poquito Acá vamos a contar Un lado de la nariz y un lado de abajo Manténganse sentados No se cambien Las puertas cierran solas Y yo que le tengo que a la altura Va, va, se va su hermano Va, va su rico Rico, vio, ¿verdad? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pero no, ¿cómo te pasa ahí? La segunda es que eso es esta Aquí estamos 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 ¿Sabes una foto, pibe? Fíjame, ¿qué es el pila? Dime dónde No vi todo lo que caminamos Creo que todo lo te cae, eso Te juro Partimos de independencia Hasta la virgen Acá está Acá está Todo lo vieron Qué gris Aquí O sea, estuvimos como 2 o 3 horas Bueno Vamos a decidir Es genial Estás Estoy colgando a un mil ¿Qué pasa? Sí, se queda pegado Yo que estoy de prevención Igual se ve seguro Igual es lo peor, que se caiga, que se quede pegado Si se queda pegado me lo hago Me voy a ir derrizando por el hilo ¿Curte menos? Ah, no lo sé ¿Dónde me erces? La ubicación me dice que anda en la esconda Por que te providencia? Pero eso como como la esconda La vez que vine era como los últimos viajes Osea las ultimas puertas que daban Ah, antes de cerrar Si Ah bueno ¿Y era un día que estaba lloviendo? No, con lluvia igual de eso. No me abrí. Es que se sentía menos. No sé, con el viento. Yo llevo a trabajar. ¿Qué fue? Ay, nosotros tenemos que llegar allá. Al final. No me abrí. No me abrí. Vamos a apañar a ver. ¡Sí! Qué guapa la vida. Qué guapa la vida. ¿Pasa a ver de dónde veníamos? ¿Cómo? Allá, a la cancha. Ah, la cancha, ¿verdad? Sí. No, de la carretera. Ah, no, no. ¿Has sido empresarial? Trabajaba en Brutal. Es que nosotros pasamos el túnel y nos bajamos. Sí, bueno. Pero acá no se ve. Mira, al otro lado. Mira, acá tenía una piscina. Ah, güey. ¿Te tiráis? Sí. Sí. Mira, chicos. Si está en la estación intermedia. Bajan acá en tu pausa o van a continuar. Sí, bueno. Van a seguir. Al final. ¿Me pide el tiquete? Sí. Súper. Sí. Ya no se preocupen. Pero tengas la mano igual, ya. Ya. ¿Por qué me lo pide a mí, no? Esto es de 10 a 8 horas. ¿Hasta las 8? Sí. Esas son las 7 horas. Yo cuando vine estaba hasta las 6. Ah. Vine como en... En junio. El día que vine fue casi cuando le habían inaugurado. Ah, se calero, tío. Sí. Pendejo. Igual era pendejo la última vez que vine. Pero he venido harta de eso. Ahí hay otra piscina. Piscina asquerosa. Esto es casi como hacer un drone, ¿no? Sí, un... ¿Tiene música? Es música. Casi un caché. Qué buen servicio. ¿Sabes cómo volvió a funcionar? No sé. Qué sé. Cuando íbamos a Plaza Italia me fijaba. O sea, dignidad. Sí. Me fijaba que estaba como parado. Ajá. Jajaja. ¿Aquí? Nada. Me arregló todo eso. Oye, si íbamos a la fiesta electrónica, ¿vivo? Ah. Sí. Sí. Voy a llegar al puerto, loco. Por ahí. Tengo que se va acá. Que te... Que te caen los sonidos, tío. Jajajajaja. Jajajajaja. Córdoba. Como lo de... Bueno. Ya llegamos, blanco. Sí, soporto. Si... Si... De todo caso De todo tira Si, pues si existe el proyecto de la cuestión de que al lado está entero ¿No? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Uy, es un caro Un brazo Va a ser el estudio No hay que cortar el árbol De verdad Ahora Comenzamos Estas Cape Estas H Calvin H loyalty ¿Sí?